Música Hola papá Hola Jaimito Uff, que hambre tengo ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy lenteja ¿Lenteja A? Si lenteja, ¿qué pasa? ¿O las comes viejo y si no? ¿Y si no le digo más mal lo de la vecina del tercero? Hola y el jamoncito bueno para mi niño de verdad Hola ahí Maite Dime Paco Últimamente me veo gordo, me veo feo Me veo más viejo Paco, que te lo tomes positivamente Por lo menos sabes que la vista latiana es de puta madre Paco ¿Cómo es, Maite? Felicidades Que era el mejor padre que hay en el mundo entero Toma tu regalito del día del padre, mi amor Ole, ole, mi Maite Ole, mi Maite Ole Uy, qué pedazo Yo sabía que no me fallaba Yo sabía que no me fallaba Qué pedazo de regal ¿Qué será? 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 Paco, un desengrasante para que limpias el horno que me regalaste a mí para el día de la madre Paco, un desengrasante para que limpias el horno que me regalaste en el día de la madre Gracias.